Bueno pues vamos a Cigallero, ya la compresión es especial, dice para toda la raza loca, que bueno pues esta noche están presentes Con este número nos vamos, gracias a Norbena, a Sonido Cumbia Latina Con este número ya lo pasamos a retirar bien a la que es la presencia y participación de Sonido Cumbia Latina En especial esta rola dice para el Lompi, el Tímido y el Payaso Que nos acompañan la buena chica, toda la bella Hasta allá el barrio Nero, y los famosos del barrio, bailamos Vámonos a hablar el número del tema, se llama y si tú la segunda de la razón el número del tema En especial para toda la gente reza loca Ahora que lo baila el piojo, y este es otro éxito más, el famoso Kikis Esta es la segunda de la razón, sonido Superlandia, y la famosa Yasmín Y este es otro éxito más, el famoso Kikis Ande a bailar, a bailar, a bailar, a escuchar el barrio Todos los rezan locos, los famosos del barrio Los infamosos Kikis, el infamoso Kikis Siempre Chamba, puro Chamba, Chamboso Perrón Y una vez más, el Chamba Los rezan locos, los infamosos del barrio El chicanito, el chacal, el gomio de Monkis, el chiquito El chiquito donde quiera que se encuentre Para el coyote, el Chihuahua, el chico Y ese es otro éxito Y todo el barrio más maldito La raza loca Te pudieran amarrar El chico, la ajena de Chambera El chico, el chico Tenemos que pagar Pero Como tú lo dijiste Cada día Y un maldito 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 Ahí está yo ¡Venga eso! ¡Te retombe, chamba! ¡Te retombe, chamba! ¡Chamba! ¡Todo maldito barrio, cuadrado! ¡A esa loca! ¡Los infamosos del barrio! ¡El infamoso Kiki! ¡Rosa! ¡El madre! ¡Siempre chamba! ¡Uno chamba! ¡Chambazo perro! ¡Chamba! ¡Y el espinosa! ¡El DJ Heavy! ¡Oigo la manta perrona! ¡Oigo la manta perrona! ¡Oigo la manta perrona! ¡Oigo la manta perrona! ¡Échale un poquito de gusto! ¡Venga un poquito de gusto! ¡Con la serie! ¡La cámara sonidera! ¡Habla ese chino! ¡La cámara chambera! ¡Oigo la manta perrona! ¡Juanito Light! ¡Oigo la manta perrona! ¡El dibujito chingo del barrio escuadrón! ¡Oigo la manta perrona! ¡Oigo la manta perrona! ¡Oigo la manta perrona! ¡Ey mi cuello y mi rosario! ¡Ey mi escuadrón! ¡Ey mi cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!